Hola, mi nombre es Claudia Zapata de Stream Beauty Center. Pasaba por acá para dejarles un saludito a todos los seguidores, a todos los amigos de Dos en Línea TV, Ana Vallejo, también para mandarles un mensajito de esperanza en estos tiempos difíciles, decirles que todo va a pasar, que siempre después de la tormenta llega la calma, que podemos hacer muchas cosas en estos días libres, esas cosas que nunca podíamos hacer por falta de tiempo, como leer ese libro que queríamos leer, hacer cursos también online que ahora están saliendo bastantes, podemos también crear nuevas metas, que nuevas metas vamos a tener para cuando todo esto termine y pues escribirlas y después llevarlas a cabo, entonces contarles que aquí estoy trabajando desde la casa, que estoy conectada, que me pueden escribir en cualquier momento por Facebook, Instagram, siempre estamos posteando productos, estamos entregando productos, no nosotros, pero sí enviándolos a domicilio dos veces por semana, también aprovechen este tiempo para cuidar la piel, muchas veces no tenemos tiempo ni de ponernos, ni aplicarnos una cremita porque estamos corriendo, entonces este es el momento para hacer todas esas cosas que no hacíamos. Y lo más importante es aprovechar este tiempo para reinventarnos, para mirar qué es lo que no estábamos valorando o qué estábamos valorando. Y cuando todo esto termine, va a ser un nuevo mundo, va a ser un nuevo mundo, así que tenemos que estar preparados para eso. Y como les decía, no perder la esperanza, esto va a pasar, también cuiden su mente, piensen en cosas positivas que esto pronto va a pasar, así que les dejo un besito muy grande y nos estaremos viendo pronto.